El trabajo es la fuerza que impulsa el progreso de la gente, es decir, el progreso de un país. Hoy, el Ministerio del Trabajo está comprometido con más de 22 millones de colombianos para generar políticas efectivas y eficientes, acordes a los retos de los nuevos tiempos. Esta entidad está construyendo las condiciones necesarias y oportunas para que los trabajadores en Colombia desempeñen labores que los dignifiquen, que potencialicen sus habilidades, que brinden bienestar para ellos y sus familias. Lograr esto es sentar las bases de un país sin pobreza, sin desigualdades, más productivo y competitivo. Este ministerio trabaja bajo cinco grandes pilares. Uno, trabajo digno y de calidad. Dos, ni un trabajador sin protección social. Tres, puentes para el encuentro de empleadores y trabajadores. Cuatro, de la calidad del trabajador depende la calidad del trabajo. Cinco, la idea del trabajo en los nuevos tiempos. Porque el trabajo en Colombia tiene que estar ligado a garantías laborales, protección, libre asociación, concertación, diálogo social, formación, capacitación, formalización, equidad, competencia, productividad y modernidad. El trabajo como debe ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.